Y si te voy a perder, quiero tenerme contigo, me das el fondo de un bar, en una vieja ciudad, como un bandido, como dice. Y si te voy a perder, quiero tenerme contigo, me das el fondo de un bar, me das el fondo de un bar, me das el fondo de un bar, en una vieja ciudad, como dice. Y si te voy a perder, quiero tenerme contigo, me das el fondo de un bar, me das el fondo de un bar, me das el fondo de un bar, me das el fondo de un bar. Y si te voy a perder, quiero tenerme contigo, me das el fondo de un bar.